El mundo explote un arco iris fatal. Los tambores toquen sin sabor a mamá vieja y que el gramillero se olvide de bailar. Mío es el talento y la magia del milongón. Lo recordarían como una foto sin color hallada en el polvo de un cajón abandonado recordando el tiempo en que se bailaba feliz. Te perdono y lanzo hechizos de reparación Te perdono, te perdono y lanzo hechizos de reparación no vale la pena vivir en condena o condenarse al dolor. Hoy yo perdono Te perdono, te perdono Te perdono, te perdono Te perdono Te perdono, te perdono Te perdono, te perdono Lo recordarían cual una foto sin color Allá ven el polvo de un cajón abandonado Recordando el tiempo en que se bailaba feliz Hoy yo perdono, te perdono Y lanzo hechizos de reparación Te perdono, te perdono Y lanzo hechizos de reparación No vale la pena Vivir en condena O condenarse al dolor Hoy yo perdono Te perdono, te perdono Te perdono, te perdono Y lanzo hechizos de reparación No vale la pena Vivir en condena O condenarse al dolor Hoy yo perdono Sin pena y tristeza en el nombre del tambor Sin pena y tristeza en el nombre del tambor Sin pena y tristeza en el nombre del tambor